Hola, ya os tenemos preparado con todas estas marcas que veis, que son la gama de Home Care, la gama de Zoeskin, la gama de Skin Zootical, de Universekin, para empezar con nuestros jueves de cremas. O sea que todos los jueves a las 9 de la mañana, por favor, conectad con nosotros que os vamos a contar las cremas que mejor nos parecen para invierno, ¿vale? Recordad que a mí no me patrocinan ninguna de estas marcas, ¿por qué me gusta hacer estos vídeos? Porque son las cremas que yo manejo, que mando a mis pacientes, que tengo experiencia con ellas y que me gustan. Y que si os puede servir a vosotros, pues genial, yo encantada. Así que nos vemos los jueves.